Bueno amigos, habitantes de Funza se han quejado desde las 6 de la mañana de este ruido que seguramente ustedes están escuchando. Yo soy Guillermo Castro, candidato al consejo y me indigna que en este momento la alcaldía esté haciendo una campaña de sabotaje contra los oídos y la salud física y emocional de los habitantes del centro de Funza promoviendo campañas políticas en particular que seguramente ustedes estarán mirando ahí en las imágenes que están en este marco del video. Son las 9 de la noche ya y hasta las 10 de la noche va este ruido a sal que se ha extendido desde las 6 de la mañana y esperamos que los habitantes de Funza y que la alcaldía más bien le haga honor al fuero que tiene como administración pública y no esté preparando a los habitantes del centro de Funza a tener que soportar 24 horas los aviones del aeropuerto El Dorado. Ya es hora de que un concejal se pare aquí y diga que está en contra y que diga que está en favor de los habitantes del centro de Funza aquí en la plazoleta Marqués de San Jorge. ¿Dónde están?